¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Val! ¡Val! Tranquila, tranquila. Somos un equipo. ¿Qué quieres que hagamos? Hay que salvar a los dragones. ¡Sí! ¡Seguro! ¡Vamos, hijo! ¡Hace lo que pase! ¡Deben atacar la montaña! ¡Tenemos que hacer salir al alfa! ¡Tienden las trampas! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Woohoo! ¡En serio estás lleno de sorpresas! ¡Vámonos! ¡Aquí vienen los jinetes de dragones! ¡Juego! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Ah! 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 ¡Aquí voy! El lomo de dragones. Bienvenido a bordo, jinete de dragones. Gracias, creo. Oye, ¿tú dónde estabas? Ah, ya sabes. Conviviendo con mamá. ¿Ella es tu madre? Bueno, ya sabes de dónde saqué lo dramático. El alfa. Ahora tenemos rival. ¡Vamos, chibuelo! ¡Veamos qué puedes hacer, amigo! ¡Así se hace! Espere mucho tiempo esto. ¡No te llevarás a nuestros dragones! ¡Son controlados por el alfa! Entonces, qué bueno que traje un retador. ¡Aaah! 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 ¡Ja! ¿Otro igual? ¡Es Categoría diez, Categoría diez! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Rápido! ¡Derriven al alfa! ¡No! ¡ никаких! ¡Oh! Gracias. Por ti, mi vida. Lo que sea. ¿Alf? ¿Crees que puedas detenerlos? Haré lo que pueda. ¡Vamos, Brink-en-V! Tú, ti, cuando te quemaste, necesitas más que un poco de fuego para matarme. ¡Estoico! ¡No! 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 ¡No!